Mi marido y yo somos muy distintos, porque yo soy una mexicana, cristiana, que habla español. Él es un americano, judío, que habla inglés. Yo en mi casa estoy usando las celebraciones típicas de México para inculcarle la cultura a mi hijo. Yo celebro el 24 de diciembre, como tal como el 24 de Navidad, no el 25 de diciembre. Yo parto una rosca de reyes en casa y todo el mundo espera la rosca de reyes en casa. Mi esposo ya la pide, ya dice, vamos a tomar chocolatito con un panecito, con el monito adentro y yo sé. Y como su papá es judío, también celebramos Hanukkah, que son regalitos y cenitas familiares muy bonitas que me encantan y también pasobra. Mi marido y yo hemos discutido que no se va a bautizar. En su momento, él va a decidir en qué religión o en qué iglesia o de qué manera se bautiza. Lo que sí es que en casa se habla español, fuera de casa se puede hablar inglés. Ahí sí queremos que hable de los dos. Somos totalmente diferentes y tenemos un hijo maravilloso que espero que agarre lo mejor de los dos.